hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de tips and tricks soy steven medina y continuando con nuestra serie vídeos sobre nuestra tecla store queremos mostrarles algo bien interesante y que les va a ayudar muchísimo es con respecto a los presets como podemos ver cada vez que yo selecciono alguna de las máquinas selecciono por ejemplo y esto siempre se nos seleccionan y nuestra hoja de aparatos nos va a mostrar que está activado no yo le visto se nos reduce a lo que queremos a lo que queremos grabar a lo que está listo para grabar pero dentro de esto hay algo bien interesante y es en los colores como pueden ver usted en los colores hay cada color está grabado pero tiene un círculo blanco este círculo blanco que es es nuestra rueda de colores estas máquinas en una rueda de colores normalmente cuando son spot tienen rueda de color icmy o rgb entonces lo que lo que lo que hacemos es grabar con esa rueda de colores prendida entonces no nos sale nuestro color global entonces vamos a seleccionar vamos a hacerlo vamos a seleccionar nuestras nuestras spot vamos a color y si yo selecciono acá y le doy esto por decir se va a grabar automáticamente el ciam pero con la rueda de color entonces que hacemos vamos a rueda de color para el color y nosotros la tenemos la podemos mover pero lo que hacemos es darle off y ahora si le damos store y ahora si nos aparece en nuestro color global nuestro color se me llevo el gb como queramos grabar básicamente es esto es una ayuda muy 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 buena que nos va a ayudar en nuestros en nuestras programaciones para determinar qué rueda de color y qué es que estamos grabando en en mix color espero les sirva ahora tenemos nuestras nuestras máquinas vamos a darle posición y nosotros venimos acá y le damos off off al pan o off al tig grabamos y automáticamente eliminamos la posición seleccionamos y sólo se nos activa el tig a pesar de que hayamos movido posición porque apagamos el pago son como precios nos ayudan bastante a nuestros a nuestra programación y bueno para lo que lo necesitemos espero les sirva y nos vemos en un próximo vídeo cualquier cosa no deben escribir a el bloqueo 2 a nuestros correos y ya estamos en contacto nos vemos en un próximo vídeo chau chau chau